Chavos en el caso del pasarela y modelaje Bueno, platicando un poco de lo que va a ser el evento semifinal Hemos pensado abrir un opening aprovechando el tema de Suntra Que es como un ambiente más playero, estilo Bora Bora Bueno, pues tomamos en cuenta la idea del antro para crear un opening Donde se presentara algo tipo Zamba Alusivo a que Brasil es uno de los países que actualmente Está subiendo de nivel lo que es la imagen de Latinoamérica Decimos tomar lo que es Zamba para mostrar un opening Pues colorido, con música, con baile, con cuerpo Es lo que vamos a presentar en este momento en el opening Posteriormente tendremos la presencia de nuestro diseñador Iván que esa noche nos va a engalanar la noche con sus diseños Al igual que lo era Hugo Noriega en la final Y bueno, posterior de la etapa Fashion Que es diferentes etapas en las que nuestros alumnos O nuestros competidores aspirantes Van a tener diferentes estilos Lo que es modelar en diferentes estilos Una pasarela tanto casual Una pasarela de diseñador aspirantes esa noche Bueno, pues nada más queda invitarlos Los que van a presenciar Estamos trabajando muy duro Nos hemos llevado tiempos de regaño Tiempos de risa, tiempos de convivir Pero pues todo esto requiere de una disciplina Que vamos adquiriendo día con día Tanto de mí para ellos como de ellos para mí Vamos aprendiendo mutuamente Y bueno, esperemos que se diviertan ese día En la semifinal Y nos juntra este jueves Muchísimas gracias El punto de las 8 de la noche Gracias Y pues la final va a ser en Ming El 8 de septiembre Igual a las 10 de la noche Está más sencillito Hasta sobre la ruida principal Creo que es la 14 Enfrente a Vúrbula Está más conocido No sé si tengan alguna duda Quieran preguntar algo Lo que les había comentado la anterior vez La cirugía plástica En algunos lugares se ha desvirtuado El que otorgamos una cirugía plástica Y no queremos No quiero que se vayan por el aspecto de que Ay, va a poner pompas Se va a poner pompas No Y si es hombre Tenemos un caso específico De él Que se regó el dedo ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? No se puede estar Bueno, se pueden dar cuenta ¿No? Entonces Eso sí quería que quedara bien claro No nada más es ponerte pompi O ponerte burbi O hacerte cintita O una nariz bonita Si alguno tiene El 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 tabique desviado El dedo pregado Que no lo puede doblar O cosas por el estilo Digo No nada más es para La cirugía estética No nada más quiere decir Ponte o quítate O arréglate En el año pasado Los ganadores no las ocuparon Entonces lo que se va a hacer O bueno Lo que ya se hizo Es que fuimos al DIF Y la donamos a un niño Con la viola por índice Con eso nos dimos cuenta Que no es el único Y desafortunadamente Aunque en Puebla Hay mucha lana Hay mucha pobreza Y nadie ayuda a nadie Entonces discúlpenme Que ocupe este espacio Para esto Pero pues ahí les va Vamos a hacer otra pasarela Donde se va a donar El 50% de todo lo que se recaude Porque el otro 50% Va a ser para pagar Todo lo que se requiera A DIF Y a más niños Con labio leporino Y a más mamás Bueno Mujeres con cáncer de seno En reconstrucción de seno Entonces digo Para que tampoco Se vayan como Ay la modelo Puebla Está incitando Porque así tal cual Me lo dijeron No Está incitando a los chiquitillos Para que superen No No va por ahí O sea Hay muchos que me dijeron Ah es que no Ve mi dedo No lo puedo doblar bien Y cosas por la estima Entonces pues igual O sea La verdad es que si Meterte al DIF Digo Se los recomiendo Que se los duje a ellos Que igual vamos a organizar una visita Es dar una vuelta Y les juro que Tan fácil y tan sencillo Un lugar tan pequeño Cabe mucho dolor ahí adentro Y hace falta muchas cosas Entonces Digo Tampoco somos la madre de Teresa de Calcuta La de Calcuta no Pero por lo menos Un granito de arena Que queremos aportar Y este Y digo Si nos apoyan ustedes también En difundir Y que el día de los eventos No sé O sea Ahorita va a haber Varios eventos masivos Que me dijeron Oye sabes que Mira ponemos una urna Y los chavos que vayan Ahí metiendo los 10 pesos Bueno Chulado Bienvenido todo eso Y pues igual Queremos ir a buscar patrocinios Y bueno No puedes dar 3 pesos Pues dan unas lechatas Para los desayunos O no me puedes dar eso Pero pues ¿En qué me puedes ayudar? ¿No? Igual a ellos Vamos a pedir un poquito De difusión Ya no salimos del tema Pero pues va junto con pegado ¿No?